Bienvenidos al programa En Archivo de Aupan Televisión y vamos a recordar la celebración de los 152 años de nuestro querido municipio. Iniciando este programa, el alcalde Julio Arboleda hacía entrega de un vehículo para el cuerpo de bomberos del municipio de Andes. A continuación tenemos la entrega de un vehículo donado por el gobierno japonés para el cuerpo de bomberos de Andes. A nombre del Sistema Nacional de Bomberos de Colombia, en calidad de coordinador nacional de bomberos, quiero expresar nuestro saludo de felicitación a la comunidad andina, a todas las personas aquí reunidas en este grandioso día, la cual es un signo de esperanza en el desarrollo de nuestra comunidad. Es una esperanza porque es algo importante que estoy viendo hoy acá y es la condecoración de los soldados de mi patria, soldados que están forjando un nuevo amanecer para esta comunidad y para nuestra Colombia. Es un nuevo día porque estamos forjando esperanzando esperanzas al entregar este vehículo donado por la Asociación de Bomberos del Japón por gestiones hechas por el gobierno colombiano ante el gobierno japonés, así como también por gestiones de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. Y es pertinente hoy hacer un llamado a la administración municipal, al señor alcalde, a los señores concejales y a la comunidad en general a pedirles el gran apoyo para el cuerpo de bomberos. Aquí hay un compromiso más real, es algo importante que en este día que entregamos este vehículo, que ojalá no sea utilizado para los fines en los cuales viene para extinción de incendios. Es algo que por lo que pido apoyo es para la prevención. Veo que un polo de desarrollo importante de esta comunidad es el turismo, y es el turismo enmarcado en esta bella plaza, en estas edificaciones, que ojalá nunca vayan a perecer por el destino de las llamas. Quiero entonces hacer un llamado a la administración municipal para fortalecer más la institución, lo mismo que a la comunidad en general, porque es un patrimonio cívico el cuerpo de bomberos y el patrimonio histórico hay que conservarlo, como es toda la comunidad andina. Hago entrega al señor alcalde, Julio Humberto Arboleda Sierra, de las llaves y los documentos de este vehículo, para que él haga entrega a la institución cívica sin ánimo de lucro, a su representante, al señor comandante, Gonzalo Correa, de este vehículo, para que realmente sea utilizado en los bienes prácticamente de prevención y atención. Muchas gracias. No podemos sin darle los agradecimientos al Coordinador Nacional de Bomberos por la entrega que hoy nos hace de este vehículo para el municipio de Andes. Esta administración adelantó también las gestiones tendientes a traer el vehículo a nuestro municipio. Este vehículo para nosotros es supremamente importante, es un vehículo compuesto por una bomba en su parte trasera, muy útil para atacar incendios, sobre todo en las zonas más altas de nuestro municipio y poder llevar el agua hasta estos lugares. El carro tiene un precio aproximado de unos 150 millones de pesos. Es una máquina que está nueva, tiene 6 mil kilómetros y fue donada por el gobierno del Japón, gracias a la gestión de bomberos nacionales, a la gestión de bomberos del municipio, a la gestión nuestra. Hoy es el regalo, es esa muestra de cariño que todos tenemos para con nuestro municipio en sus 152 años. De nuevo, mil gracias en nombre de la administración municipal, en nombre de todos los andinos y las andinas. Muchísimas gracias por ese esfuerzo y por esa labor que usted ha hecho por nuestro municipio. Y tenga la absoluta certeza que esta administración municipal está supremamente comprometida con el cuerpo de bomberos de nuestro municipio. vamos a fortalecerlo y vamos a tratar de que en este cuatrienio puedan tener una sede verdaderamente digna para ellos y una sede que sea, que esté ubicada en un lugar que sea verdaderamente estratégico en caso de un siniestro. Muchísimas gracias nuevamente. bendición del vehículo por parte del señor cura párroco de Andes, premítero Víctor Estrada. Señor, tú eres el dueño y el creador de todo. Tú a través de la ciencia nos das la oportunidad de trasladarnos de un lugar a otro a través de los vehículos y medios de comunicación. Te pedimos, derrames tu bendición copiosa sobre este vehículo que hoy damos al servicio de la comunidad, especialmente de los más necesitados. Que quienes utilicen este servicio sea para su bien y provecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación vamos a dar lectura a la resolución Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes, resolución número 009 del 13 de marzo de 2004, por la cual se exalta la gestión y se lleva un gesto de gratitud al Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres y Sistema Nacional de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Andes en uso de sus atribuciones estatutuarias y reglamentarias y considerando que mediante gestiones hechas ante el Gobierno japonés a través de su Embajada en Colombia, la Asociación Nacional de Bomberos de ese país donó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes un vehículo de extinción de incendios marca Nissan Safari, que la valiosa gestión del Gobierno colombiano por intermedio del Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección General de Prevención y Atención de Desastres, Sistema Nacional de Bomberos, permitió la agilización y con creación de tan importante donación que beneficia a toda la comunidad andina. Que para hacer la entrega oficial de este vehículo a la Municipalidad en nombre del Gobierno colombiano, hace grata presencia el Capitán Luis Fernando Arbeláez Serna, Coordinador del Sistema Nacional de Bomberos, que es menester del Cuerpo Bomberil de Andes, exaltar la gestión de las instancias gubernamentales y elevar en nombre de todos los andinos, perenne gesto de gratitud por tan invaluable apoyo. Resuelve, artículo primero, exaltar públicamente la gestión del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección General de Prevención y Atención de Desastres, Sistema Nacional de Bomberos, que permitió la donación por parte del Gobierno japonés, Asociación Nacional de Bomberos del Japón, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes, un vehículo escritor de incendios marca Nissan Safari. Artículo segundo, elevar perenne gesto de gratitud a estas instancias gubernamentales a través del Capitán Luis Fernando Arbeláez Serna, Coordinador del Sistema Nacional de Bomberos, quien hace presencia en Andes, en las efemérides conmemorativas de la Fundación de la Municipalidad para hacer entrega oficial de este vehículo. Artículo tercero, hacer lectura pública de esta resolución y entregar copia de la misma al ilustre visitante de los actos protocolarios de celebración de los 152 años del municipio de Andes, que se realizará el día sábado 13 de marzo en el Parque Principal Simón Bolívar. Comuníquese y cúmplase. Firmando Rafael Ramírez Banegas, Presidente del Consejo de Oficiales. Capitán Luis Gonzalo Correa Restrepo, Comandante. Ofrenda Floral al Fundador de Andes, Doctor Pedro Antonio Restrepo Escobar. ¡Gracias! 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 Bueno, y como en todos estos actos que se realizan, contábamos con la participación de todas las instituciones educativas, de los medios de comunicación, autoridades cívicas, civiles y eclesiásticas, y de alguna manera tenían su participación. Y en esta segunda parte vamos a disfrutar de lo que fue una espectacular parada militar a cargo del batallón Cacique Nutibara. Honores a la bandera de guerra. La bandera de guerra es un símbolo donde está representado el país. Es la más elocuente de nuestras herencias. La bandera de guerra se lleva al combate y ante ella los soldados juran defenderla, y si es necesario, ofrendar su vida con la cual se proclama que más que símbolo, es la patria misma. ¡Gracias! ¡Apreso presente! ¡Gracias! 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 Minutos de silencio a los caídos en acción, oficiales, suboficiales, soldados y personal civil del Ejército Nacional. El Batallón de Infantería Número 11, Cacique Nutibara, rinde un tributo a los que dieron la vida por la patria, por aquellos que no sintieron temor en la batalla, por los héroes del campo de combate, por los que dieron todo a cambio de nada, por aquellos que en el peñasco frío dejaron las tiras de su piel y con orgullo vencieron al enemigo, en valles y montañas, bajo las inclemencias del clima, por los que empuñaron en cumplimiento del valor, olvidando el dolor y el sacrificio, por ellos, por los hombres que ofrendaron sus vidas para mantener soberano el Estado colombiano. ¡Paz en sus tumbas! Himno Nacional e Izada del Pabellón Nacional. Iza la bandera de Colombia el señor Teniente Coronel Edgar Correa Coppola, comandante del batallón Otibara, la bandera de Antioquia, el señor mayor comandante de la policía del municipio de Andes y la bandera del municipio de Andes, el señor alcalde municipal. Andes y la bandera del municipio de Andes y la bandera del municipio de Andes. Andes y la bandera del municipio de Andes y la bandera del municipio de Andes. Andes y la bandera del municipio de 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 Andes y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Susar! ¡Arve! ¡Estancio! ¡Arve! Batallón a la expresión. Esta es la transmisión que llega a todos ustedes a través de Coprograma Televisión de Todelar y de Colombia Stereo ¡Gracias! 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 Imposición de la condecoración Servicios distinguidos por operación en orden público Fuerzas Militares de Colombia Ejército Nacional Resolución número 00021 de 2004 por la cual se confiere la condecoración Servicios distinguidos en orden público a un personal del Ejército Nacional El comandante del Ejército Nacional en uso de sus facultades inespeciales que le confiere el artículo 26 del Decreto 1880 de 1988 y considerando que conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 1880 de 1980 la condecoración de servicios distinguidos en orden público se concederá a los miembros de las Fuerzas Militares cuando el Gobierno considere que han llevado la paz tranquilidad y el progreso a la jurisdicción que se les ha encomendado que esta condecoración puede otorgarse a un mismo individuo tantas veces cuantas se haga acreedor a ella en acciones diferentes que el personal de las Fuerzas Militares que se relaciona en el presente decreto sea destacado por las operaciones realizadas contra los grupos armados al margen de la ley a lo largo y ancho del territorio nacional demostrando arrojo, coraje, valentía y voluntad férrea de servicio a la comunidad al sobreponerse a las inconmensurables inconvenientes logrando resultados significativos en beneficio de la paz y la tranquilidad ciudadana que corresponde al Gobierno Nacional reconocer el esfuerzo y exaltar al personal de las Fuerzas Militares que con su servicio contribuye al mantenimiento del orden interno de la Nación y el personal de las Fuerzas Militares que a continuación se relaciona se distinguió por sus actos de valor en el mantenimiento de la tranquilidad pública que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 en concordancia con el inciso 3 del artículo 12 del decreto 1880 de 1988 la condecoración será impuesta el día 13 de marzo de 2004 en ceremonia especial decreta artículo 1 conferir la condecoración servicios distinguidos en orden público al siguiente personal del Ejército Nacional así señor cabo tercero Beltrán Beltrán Lino Hernando señor soldado profesional Meneses Aguirre John Alexander parágrafo la condecoración será impuesta al personal del Ejército Nacional antes mencionado en ceremonia especial el día 13 de marzo de 2004 de acuerdo al reglamento de ceremonial militar artículo segundo el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición comuníquese y cúmplase dado en Bogotá Distrito Capital a los tres días del mes de marzo de 2004 firmado señor mayor general Martín Orlando Carreño Sandoval comandante del Ejército Nacional imposición de la condecoración impone la condecoración el señor teniente coronel comandante del batallón Notivara gloria, gloria al soldado y que se unfaba corra por eso era un amigo el crónico encantado y que sólo la lección medida de su pecho la patria del mañana se puede edificar Fins fasting contra la condecoración Ahora руir ¡Soldado de Colombia! ¡Los de vuestros árboles! ¡Los reflejo agorico! ¡Tres frio de Boyacá! que al proyectarse en medio de espadas y banderas, los cintos de la patria siempre habrán para atrás. Imposición del distintivo herido en acción. Ejército Nacional, resolución número 000027 de 2015. Por supuesto tuvimos las palabras del señor alcalde Julio Arboleda y para el cierre la participación de lo que era la Escuela de Música del Momento con una espectacular retreta. Así que señoras y señores, como siempre esperamos que hayan disfrutado de estos gratos recuerdos y esta fue la celebración de los 152 años del municipio de Andes. Los esperamos en la próxima emisión del programa En Archivo de Aupan Televisión.